En esta ocasión de la Medina 43 de Anato, Colombia, el país de la belleza, ha invitado a Enconagua para que promueva el destino Puerto Calcedo-Tutumayo con los juegos ancestrales. Así que, todo Colombia y el mundo a visitar estos destinos de Colombia y territorios de paz. Bienvenidos. Bienvenidos a Enconagua. Muy buenos días. Venimos desde el departamento de Cesar, municipio de Aljago de Ibiricua, agropecuaria Capsasa. Te he visto una experiencia diferente para que puedas vivir con la naturaleza y el ritmo rural. Ven, visítanos y verás que te convertirás en un campesino bajo para todos. Hola. Los invitamos a que conozcan el Cusumayo, una tierra biodiversa, turística, ancestral, llena de maravillas naturales, de su cultura ancestral y por supuesto, de los mejores territorios balnearios que pueden descubrir en toda Colombia. Buenos días. Les invito al stand de Macana Turismo Comunitario, donde van a conocer las experiencias que ofrecemos en fincas agricultoras de la Sierra Nevada de Santa Marta. Hola. Mi nombre es Claudia Vasco. Te invito a conocer la magia de la Sierra Nevada, de San Pedro de la Sierra. Bienvenidos. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, Roscar Gómez, desde el departamento de Cesar, exactamente en el municipio de Aljago de Ibirico. Hoy hacemos presencia en esta importante vitrina de Anato. Hola. Buenos días. Mi nombre es Sebastián Maechas, desde Mesietas Meta. Somos de la presa clínica de aventura, todo lo que está relacionado con el turismo de aventura y naturaleza. Somos Azocabo de la Vela. Venimos del municipio de Uribia y promovemos un frío de silencio, paz y tranquilidad en nuestro territorio. Esbirra, Cabo de la Vela. Territorio ancestralmente sagrado para nuestro pueblo cualquiera esperamos. Acabar con el abierto de San Pedro de la Vela. Gracias por ver el video.